Lo ve, lo ve, pareces un... Lo ve, lo ve, lo ve, pareces un cucarachero Y si quieres que te conozcan Tienes que pedirle permiso al dios timbalero Pa' que te busque contra ti Y dejes de hablar un poquito Lo ve, lo ve, lo ve, pareces un cucarachero Y si quieres que te conozcan Tienes que pedirle permiso al dios timbalero Pa' que te busque contra ti Y dejes de hablar un poquito Pa' que te busque contra ti Y dejes de hablar un poquito Aquí suena el timbalero El más famoso de todos ¡Campeón de campeones! ¡Campeón de campeones! ¡Macolori! ¡Campeón de campeones! La pared El Cinbalero En el mío En la secuencia 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 Rilla Sacar A un día A un día A un día A un día Este primero Timba, timba, timbalero El más sabroso El más bacano ¿Qué mataron? ¿Qué mataron? No, no, no No, no No, no No, no Él es el timbalero Él es el timbalero